Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Yo creo que muy bien, nos encontramos un es más con Roxanne, nos encontramos en esta genial aventura de Kindle of Gere 3, y bueno, estamos en los desafíos, una vez más, el desafío número 5 supongo, el capítulo número 5 de desafíos, donde vamos a entrarnos a otra zona, ya ha completado Agrava, Pesadillas, Ante Navidad, bueno, Ciudad de Halloween, el país de nunca jamás, Castillo de Bestia, y hoy vamos a hacer, nos quedan Villa Crepúsculo, País de las Maravillas, Coliseo de Olimpo, y el Castillo Inexistente, completamos 4 y nos quedan 4, así que vamos a comenzar por el Coliseo de Olimpo, hay unas bien complicadas, pero bueno, vamos a ver que tal lo hacemos, da pocos saltos, recoger corazones, y el limitado 3, nivel de enemigos más 1, da pocos saltos, bueno, simplemente eliminarlas sin corazón, no tiene que ser muy complicado, bueno, lo de no dar saltos, ya lo hicimos una vez y bueno. Vení pa' acá, bicho. A ver, yo en algún momento estoy tratando un montón de saltar, a veces Roxas da saltos porque el de a santos, espero que no cuenten. La cuestión es que bueno, ya tengo las 3 medias al costado, y si el aumento baja en este, bueno, tengo que reiniciar misión. ... ... .... ... ... ... ... ... .... no está muy giusto la etapa un grande rato de la tona Fue este mito. Si es Atari en tiempo récord. Ah no, todavía no terminamos. Pensé que ya estaba. Jolín. Uh, me ocurro comer esto. Va a ser complicado sin saltar. No, no, no. No, no, no. Bueno, básicamente tengo que esperar que termine esto porque no puedo. No, no, no. Solo estoy pegándolo porque, bueno, no queda otra. Va a pasar el tiempo. No, 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 no. No vamos. Y cancel hacemos 100%. Cosa que no es necesaria. Perfecto. Tres sellitos para nosotros. Esta fue sencillita. Ahora, ¿cuánto fueron estos récord? Quiero asegurarme algo. Sí, récord cero. Por más que hagas combos y roces de asalte, no cuenta como que igual lo estaba haciendo, ¿no? Es cuestión de roxers y, bueno, no puede hacer nada. Bueno, no es un pequeño cambio y ya vuelvo. Perfecto. Eliminar a los desertor. Acá en tiempo récord. Dicción 40. O sea, si es un 20% más de daño ni un enemigo más rojo. Casi nada. Normalmente, dos más de nivel para los enemigos es casi nada. Y bueno, terminar en tiempo récord es lo complicado. Quédale! Oh dios. No tengo configurado. 3 2 6 7 8 8 9 No sé por qué no he pegado con una espada, que mi espada era bastante poderosa. Vamos, tiempito. ¿Lo conseguimos? Sí. Perfecto. Mesa de la primera, rápido y sencilla. Por hecho, mejor incluso. Acá no hay tiempo de recorrer. Me da la luz cero alfa. Sin más que ataque. Ay, esas como me duelen. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Los cielos del alba. No me acuerdo cuál era, pero a veces era un monstruo grande. ¿Aquí era alguna peonza? Ah, sí. Es cierto que había que tirarle con maje este, pero bueno, si no se puede, no se puede. ¿Está bien? Vamos. 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Está muerto! Perfecto. No se puede que juntes a su parte A porque solamente me quito tiempo. Vamos a llegar, Roxas. Bien, lo conseguimos. Y ahora a los tres, mirallitos para nosotros. Bien. Todas misiones rapidas en el coliseo. Y ahora ya empieza lo difícil. No recibas daño. Eliminar la amenaza. ¡Ah! ¡Sin magia de ataque y sin daño! ¡Oh, Dios mío! Está tan complicado. Va a estar bien complicado. Bueno, esta mision es bien difícil. Tienes que hacerlo prácticamente sin daño. Y las últimas dos peleas son bien difíciles. No es sin daño completamente. Te puedo romper un par de veces. Pero no son muchas las que te pueden romper. Ya es mi tercer o cuarto intento. Tampoco le voy agarrando el patrón a los enemigos. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿no? Casi me pega. ¿Qué pasa? ¿Roxas? Me quiere apuntar al bicho. No pude apuntar al bicho, de hecho. Lo maté sin apuntar. Este es facilito hacer el primer combate. Muy, muy fácil. Ya, acá se complica. Acá te pueden pegar mucho. Y la táctica suprema son... Esas. Las tinajas. Me las piró, me las piró. No, no, no. No, no. No. No, no. El número es fantasma. Creo que son ocho. perfecto, lo arrotamos y sin daño esto es un gran logro para mí porque nunca lo he conseguido así ¡Dios mío! ¡Qué suerte que tuvimos! ¡Qué suerte que tuvimos! ¡Vamos a matar a los sin corazón molestos! ¡Luego usar a nuestro mejor amigo el barril! bien, el barril explosivo es nuestro super mejor amigo le saca mucha vida adiós, adiós, perfecto, estuvo super perfecto ahora y ahora mismo es difícil, porque Sigvar pega mucho, sin magia es difícil matarlo rápido, o sea, con magia le tiro dos Pyro y sonó Sigvar pero acá el loco dispara como un campeón tenía que hacer bastante daño para naturalizarlo perfecto, lo hicimos muy bien ya más o menos tenía su patrón luego de haber perdido un par de veces contra él bueno venimos perfecto incluso ahora eso fue un saludito somos Sota y Rocks al mismo tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien, golpe en la cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien, no seamos amiciosos bien, no seamos amiciosos muy cerca al cuerpo bien, 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 bien ahí creo que le podía pegar una pero después han pegado bien eso fue necesario no se puede poner nada más de repente, no se, con un reflejo no se trame mal en el asunto y no hacer reflejos innecesarios porque ya no me pueden pegar más empiecen a girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya no tiene malitos yo creo varias veces contra enemigos y ya, bueno, algunas cosas me las sé da siempre seis pasos antes de detenerse, pero puede pegar me pasó el ataque, bueno, primero le pez acá luego se enoja, tira la cabeza, le pegas la cabeza, luego tira la diferente parte por su parado una es que rompe todas sus partes, pues es cuando la maté, la maté, la maté, la maté, la maté antes de matarlo yo le saqué mucha vida, pero hasta que no rompa las piernas me puede rematar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 es muy arriesgado ser eso bien, ya entendí solamente un golpe y listo no voy a arriesgarme más perfecto, ya están las últimas pero como era no puedo matarlo porque tiene los pies si fuera solamente la cabeza se lo hubiera matado 1, 2, 3, 4, 5 1 y ahora tiene una pierna temporal 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 me arriesgué mucho que es muy corto el intervalo entre que me fijo que si vas a ir armando o no ya se vuelve a unir acá se vuelve a unir 3 una pierna eso no es malo bueno disculpen la demora pero esto es así no quiero que me pegue así que hay que hacer lento lento pero seguro se me quedan a la pena o el dios casi en pega adiós amigas adiós amigas lo pudieron conseguir bueno lo conseguimos que es lo que importa acá en tipo récord mirá lo sin corazón si magia de recuperación nivel de enemigo más 3 perfecto no me interesa la magia de recuperación aparte tengo elixir mientras tenga magia de ataque estoy perfecto bueno recién iba a ser este pero bueno perdí así que he cambiado mi arsenal ahora puse varios aero más a los que tenía y saqué un par de pyros dependiendo de la visión a veces hay que hacer eso hay que intercambiar tus magias y bueno de la mejor manera no es muy complicado igual sin magia de recuperación nivel de enemigo más 3 como usar la magia simplemente y bueno hay que hacerlo rápido simplemente eso no es demasiado complicado esta admisión pero bueno realmente me demoré con algunas cosas que no debí devorarme y bueno no la he conseguido hecho bueno o sea llegué hasta el jefe y ahí pues sí ¿qué es eso? ¿qué es eso? Es algo muy bueno para hacer armas y accesorios. Te lo suelto de hacer un amigo random, por eso. Bueno, esto también se puede hacer así, por ejemplo. No se creen, es una forma bastante rápida de hacerla. Volvemos contra los pequeñines. Viene bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Tarda mucho. ¡Ahí está! Solo me queda este y no quiero usar el Ixl por ese. ¡Bicho pequeño! Y te traigo algunos segundos más, pero necesario. ¡Vamos! 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 A la siguiente. Bueno, le apunte a la otra, pero no pasa nada. Bien, así que matan a todos rápidos. ¿Qué pasa, amiguito? ¡Morete! Ya está listo. Me hacen back, me hacen back. Perfecto, lo conseguimos creo. Sí, con un rolo total y una anjarita son dos cosas muy raras y buenas. Perfecto, desafío completado. De hecho, si usaba elixir lo pudo e hecho mucho más rabia. Pero bueno, ahorré un elixir realmente. Cosa que no debería hacer porque tengo bastante. Pero hay costumbre. No recibes daño. Eliminar a la espera chamuscante. Niñuel limitado a 45 recibes un 50% más de daño. Bueno, me interesa poco recibir más daño porque tengo que no recibir daño. Así que... Es contradictorio, ¿no? Y bueno, niñuel limitado a 45 no está mal tampoco. Bueno, esta misión no es difícil, pero tampoco es fácil. Recién lo intenté y bueno, le quedan bien agarradía y me conseguí un final y... Y me pegó una vez. Y con una vez ya te pegás y fuiste. Me pegó con hielo para intentar hacerlo más fácil y seguir más fácil con ti. Perfecto, Roxas. Lo tiraste en el lugar que quería. Con hielo lo he destrozado, no sabía. O sea, recién cambié todo mi repertorio de hielo. Un poco para ahora. Y se trata muchísimo. Antes le peleé con espada. Y ya se lo mato con espada, solamente. Pero, con hielo es fácilísimo. Necesitario seguir hielo más. Que no me gusta mucho. Es como una mina que se tiene que chocar para activarlo bien. Y esta cosa queda por todos lados. Perfecto, lo completamos. Menos mal que cambie el hechizo de hielo. Que no me gusta mucho usar el hielo, pero bueno. A veces es necesario, dependiendo de la misión, cambiar el hechizo al que toque. Y su parte de 10 es algo muy bueno. También para armar las últimas armas. Y bueno, con esto hemos completado el coliseo. No ha sido muy largo. Aunque sí ha tenido misiones que han costado los suyos. ¿Cuáles son 6 misiones? Sí, 6 misiones. Pero bueno, con esto conseguimos nuevos informes. Me salió cartela así de que teníamos nuevos informes. Y vamos a ver que nos dieron en la tienda Moguri. Grisa 3. Grisa nivel más. Y nada va. Yo quería la furiosa, pero bueno. No pasa nada. Subir nivel y espacio. Perfecto. Me gustan las cositas que vienen a continuación. Y bueno, de poco las iremos consiguiendo, ¿no? Hasta acá llegan los desafíos del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho las aventuras de Roxas en estos desafíos. Que bueno. Son complicados y cada vez más. He dejado para los últimos los más difíciles. Así que bueno. Tengo que ir sufriendo poco a poco cada vez más. Pero bueno. Eso lo veremos ya en siguientes compiteros. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.